Estaba haciendo un experimento ayer en Walmart y puse una piña al revés y nada, a ver qué pasaba. Es que los que tienen una piña al revés, es una señal de que eres swinger, de que estás buscando. ¿En cuanto a quién te andaba detrás de ti? No te pones la piña, ¿no? En tu carrito. Tú vas comprando en el super y agarras una piña y la pones al revés. Imagínate que yo pongo una piña sin saber eso. Vas a andar detrás de ti, dos, tres. Vas a andar. Yo pienso que la mejor respuesta es una piña. Yo creo que no. Yo creo que en Costco encuentras un swinger. No, no es double standard. Es cómo le voy a ayudar. ¿Quieres que me ponga algo y se lo haga yo? No puedo. No hay ni forma de cómo ayudarle. El cinturón de la muerte, está bien. No, pero lo que digo... ¿No tengo rito? ¿Eso sí lo entendió Marilas? Ah, ya me cayó el 20. ¿Por qué existe? Porque cuando se juntan las mujeres, ¿no? Nunca había pensado que... ¿Le ha sido difícil en cierta asociación ser honesto? ¿Cómo te diré? ¿Tienes su precio? Ser honesto. No, 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 no. Me ha sido difícil ser desconfiado. Técnicamente, las mujeres se engañaron. Cuando a mí me besó mi amiga, yo estaba soltera. No he besado yo a ninguna mujer. ¿Qué puedo decir yo? Es cierto, yo creo que muchas mujeres, después de dos o tres tequilitas, y es una amiga... Pero eso no es engañada. No sé que si viene tu novia, tu esposa, y te dice, ah, besé a mi amiga, te vas a enojar y la vas a dejar. No, le diré, a ver, déjame ver qué tal. Ya ves, entonces no es engañar. Entonces no es engañar. A ver qué sabe. ¿Cómo se llama? ¿Swingers? Sí. No. No necesito que sea sueno. No, pero que ya está. No. Swingers es pero es dos parejas. Ah, sí la cambia. Sí la cambia. Esos son los fingers. Sí. Cambian, se juntan a veces así un grupo y todos copianos. No, a ver, eso es... Nada más hay que pechizo. Así como en el sueño que tuvo Don Pedro. Sí, somos los viejitos. Los viejitos. Eran swingers. ¿Eran cien? ¿Eran viejitos? ¿Eran viejitos? ¿Eran viejitos? Regina, Regina, trae... Muy buena historia. Y luego se le fue la onda y dijo, en una película lo vi. Rapidito se corrigió. No, no, no. Si acaso está viendo... Yo andaba haciendo un experimento ayer en Walmart y puse una piña al revés. Y nada más a ver qué pasaba. Es que los que tienen una piña al revés es una señal de que eres swinger. De que estás buscando. ¿Y cuánta gente andaba detrás de ti? No te pones la piña, ¿no? En tu carrito. Porque tú vas comprando en el súper y agarras una piña y la pones al revés. Imagínate que yo pongo una piña sin saber eso. ¿Vas a andar detrás de ti, dos, tres? ¿Vas a andar...? Yo pienso que la mejor he puesto alguna piña. Yo creo que en Costco encuentras un swinger. ¿Sí? ¿En dónde? Sí, en Costco. ¿En Costco? ¿En Costco? Mira, David, ¿en dónde? En Costco. En Costco lo vas a encontrar de 60 años para arriba. Si quieres uno más joven... ¿A dónde vas? En Whole Foods. ¡Wow! En el Sprouts. Regresando al beso. Ah, ya aprendemos algo nuevo. A ver, por ejemplo, y no es... Creo que una de las fantasías de un hombre es estar con dos mujeres. Y no sé si... Dicen que la fantasía de dos hombres... El odio, no sé también si la... Y no sé si la fantasía de la mujer también es estar con dos hombres. Yo creo que es equitativa. Ahora, vamos a decir que... Yo creo que la fantasía de las mujeres es estar igual con dos mujeres más. No, la cuestión es esta. Por ejemplo, hace la otra ocasión en lo del beso. El hombre le sería más grato e incluso no lo miraría como engaño al ver a su pareja dándose un beso con otra mujer. Incluso sería algo agradable. Sí, casi no pensar porque yo encontré mis dos. Con tal de que no se enamore y lo deje. Y así se enamora y lo deja. Porque entra dentro de esa fantasía. Ahora, por lo contrario, si la mujer ve a su pareja, hombre, dándose un beso con otro hombre... Sí, lo corta. Ya ves que las mujeres... No, no, no. ¿Son muy rencorosas? No estoy complaining. No estoy quejándome ni nada. Pero nomás es un ejemplo que las mujeres no son justas y les gusta poner double standards. No, no es double standards. Es cómo le voy a ayudar. ¿Quieres que me ponga algo y se lo haga yo? No puedo. No hay ni forma de cómo ayudarle. No puede. Lo que el hombre le dio... El cinturón de la muerte, está bien. Oh, yes. No, pero lo que digo... ¿Y si no tengo rindo? ¿Ego sí lo entendió, Marín? Wow, qué pregunta. Bad pregunta. Lo que me fijo yo es de que si no tiene experiencia, ¿por qué dice, me lo pongo yo? ¿Cómo sabe que se pone así? Pues los he visto en la tele. Sí. En la tele no sale eso. Sí, Dad. Yo los he visto. Algo así como en el canal 5. Y me imagino que uno necesita ritmo. Y digo, pues no, si no tengo ritmo. Le va a doler. No, no. No. ¿Quién veía el silencio? Me imagino lo que habrá en cada uno. Nomás digo, nomás digo, es, 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 es double standard. Dice, ¿en qué canal dio eso, Rosy? Oh, eso sale en, 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 en una movie. ¿En Colodeon o no? No, no, no. No, no. No, no sale, doctor. ¿No lo va a regañar? Eso sale, no, no, eso sale en una movie que fuimos a ver. La de Derpoo, se llama Derpoo. Ok, sí, ya. Derpoo's crazy. En, en National Women's Day. La mujer se lo puso y lo. Y yo pensaba que todo. ¿Quién lo puedo ver? Tú me llevaste. Tú me llevaste. Yo no puedo manejar. Yo no estoy buscando esas películas. Tú siempre me llevas a esas películas. No es una película cochina. No, no. Ya sabía. No es una película cochina, es una comedia. De, de héroe. Siempre, siempre me andaba llevando a esas. Me llevó a, ¿a cuál me llevaste? Sausage Party. Sausage Party, sí, es una película cochina. No, es pura comida. El Winnie le quería meter al taco. ¿Cómo que no? Es puro Winnie. En fin, la movie. It was a bad movie. It was not. Y el taco era Salma Hayek. Era un taco en tacones así, con la voz de Salma Hayek. Y le querían poner el Winnie. Todo derivado de la pregunta de Marina. ¿Qué pasó, Marina? Conclusión. Los hombres engañan más. Porque cuando las mujeres engañan con mujer, no cuenta. Porque no fueron heridos. No, la única diferencia es que las mujeres lo esconden mejor. Eso es lo que sí dicen. Todo el tiempo, todos esconden ellas más. Es que los hombres entre más lo cuenten, es de, oh, entre hombres qué chido. Somos más secretos. Puro ego. Puro ego y entre mujeres es más. Yo creo que también a los hombres les vale más. La mujer quiere tener su imagen buena. Bueno, mejor no digo nada. No, no, el detalle, Rosy, es de que ya. ¿Qué empezaste? No, ya, ahorita ya no nos puede dejar con la duda. No, es que seamos chismosos, pero. Dice que al hombre le vale, que, ah, pero al rato anda llorando porque pierden a la familia. Sí les vale, les vale perder. No les vale herir, les vale perder la familia. So, ya ve. Anyway, yo pensaba que todo hombre quería que una mujer les hiciera eso. Dame la última, la verde. Y no, no creo que es verdad, sí. Pues sí, no he encontrado uno que diga que sí. So, tal vez no, mi teoría no. Ninguno ha dicho que sí. Entonces, ¿por qué existen? ¿Les ha preguntado, Rosy? Ah, ya me cayó el 20, ¿por qué existen? Porque cuando se juntan las mujeres, ¿no? Nunca había pensado, qué burra. Hmm, gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Dice, eres honesto, yo sí soy honesto. Muy honesto. ¿All the time? Sí. ¿100%? Sí. Bueno, ahorita voy a regresar a lo que dijiste. Porque no dejaste pensando aquí. Yo creía que esos cinturones de la muerte era para que la mujer le hiciera al esposo. Por eso yo decía. Yo le veo más sentido a eso que a una mujer con una mujer. Porque si a una mujer le gusta una mujer, es porque no le gusta la salchicha, ¿no? No le gusta la sensación. Es como... Con eso juega más chido. Yo no entiendo. Yo con las lesbianas y todo chido, pero... Pero no todo alrededor, que es el hombre. No el marrano. Esto es un espectáculo muy malo. Esto es lo que hacemos. No sé, esto es un poco de tiempo. Pero no pienso que soy locura. De verdad, cuando una persona pensó en hacer el negocio en producción de los cinturones de la muerte, era con la idea de que se usara mujer y hombre o mujer y mujer entonces. Mujer y mujer. Tú dinos, tú eres... No, 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 no. ¡Oh, bebé! Ahí no usaban de esos, no usaban de esos. ¡Ándeme! ¡Ándeme! ¿Querías haciendo preguntas, don Pedro? Este, no, no, no me tocó. No me tocó. Se puso rojo porque lo usaban en él. Lo padre y lo versátil es que le puedes quitar y le pones otro el mismo cinturón y tal. Claro. Lo versátil es... Yo ni entendía que en el cinturón apenas estoy deduciendo. Esa es la descripción cuando lo estás comprando, versátil. Bárbaro, son. La pregunta que dijo mi papá. ¿Eres honesto? Aquí estamos siendo muy honestos, don Pedro. ¿Nos pasamos? Demasiado. Imagínate, para que un director lo ponga en rojo. Disculpe, Gili. No sé cómo va a editar este video, pero disfrute. No, ¿qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Lo que me impresiona es todo lo que sabes, Juan Carlos. ¿Qué tienes? Por lo menos yo tengo 40, tiene 10. Son las movies que me llevaba mi papá, a ver. Oh, pero él... Ya hace dos meses era virgen, ¿eh? Oh, my goodness. En estos dos meses ha aprendido mucho, según yo. Ojalá no, ya lo hayas perdido con un cinturón. Ya va, Dios. Le dijeron, así se hace, mijo, no te preocupes. Hay mucho internet para descubrir. Es lo que está... Don Pedro, es honesto. Sí. Muy honesto. ¿Le ha sido difícil en ciertas ocasiones ser honesto? ¿Cómo te diré? ¿Tienes su precio? Ser honesto. No, 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 no. Me ha sido difícil ser desconfiado. Ser desconfiado porque la misma persona muchas veces me ha fregado tres o cuatro veces. Porque siempre vuelve uno a caer y vuelve a caer. Chad, no. Dígales que no. A la primera, ya. Termine con ellos. Si vienen otra vez, perdón. Ahorita que estás tú aquí en la dirección de Sientas Acuario, le preguntas a Marcos cuánta gente nos debe y él te va a decir. Chad, pues vamos a empezar a cobrar. We're coming for you. De préstamos, de préstamos, sí. De préstamos. De prestar a casa recompensas. Me da un porcentaje y yo los torturo, los torturo hasta que le paguen. Todos. Todos de la compañía van a querer encontrar la idea. No, pero es que han pasado tantos años que... Papi, ¿usted cree que heredó eso de mi nana? Que mi nana no sabe, no se acuerda que ella se acordaba el nombre y cuánto le debían. Hace, sí, de memoria. Una libreta grande, así, llena de nombres, sí. O sea que también... Pero cuando yo, cuando yo platicaba... No le prestaba, fiaba a ella. O tenía una tienda. No, vendía carne a domicilio. Wow. Entonces iba y le decía cuando salía la gente que quería carne, un kilo de carne, pero no tengo dinero, doña Juanita. Yo le decía, se lo dejo y luego me lo paga la semana que entra. Y ya nunca le pagaban. Y ya cuando le debían 10 o 15 kilos de carne a una sola persona, en lugar de pagarle, le daban dos huevos, le daban un pollo, le daban una gallina, pero no le pagaban. Y se acordaba. Y así está mi papi, usted ahorita. También a mi papá siempre le piden dinero prestado y no le pagan. No. Él siempre me dice, hija, es una ayuda mejor. Y sabe que está bien porque cuando tú das, recibes. Sí. Bueno, es lo que le digo yo a Luis, que a mí Dios me quiere mucho porque mucha gente me roba, pero todo lo que hago me rinde. Exactamente, y se le regresa. Porque dicen que el dinero, como toda esa energía se mueve, si tú el dinero lo mueves y lo guardas y lo guardas y no te lo gastas y no haces nada con él y así, ahí no es lo mismo. Y todo lo que, hay veces que pierdo algo, pero luego me pasa algo que me da más dinero. ¿Verdad? Sí. Y siempre sucede lo mismo, siempre sucede así. La ley de la atracción. Sí. Ahora, el ser honesto, nosotros en Cintzacuario hemos sido muy honestos con los artistas y la respuesta no les gusta. Sin embargo, somos la compañía más honesta de la música y los artistas vienen y no se quedan. Entonces, seguido, seguido está firmando Artistas Luis y luego de repente ya le dicen que no. Es que quieren que les mientan, que les prometan el cielo. Sí, a mucha gente le gusta que les mientan. Hay un dicho, lo dice el de la calle 13, René, a todos les gusta la mentira y no soportan la verdad. Mucha gente no soporta la verdad. No, no, es que aquí se les habla con la verdad y mucha gente no aguanta o si saben en lo que se van a meter, mejor no vienen porque dicen, no, me van a hacer trabajar mucho. No, 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 no.